Hola, soy José Luis y en esta ocasión la Fundación Oceanográfic ha viajado hasta Cabo Verde, en concreto hasta Boavista, de la mano del proyecto Tartaruga, financiado por Mava. Y lo que vamos a hacer durante los próximos días es estudiar a las tortugas marinas de la mano de las diferentes ONGs que realizan un excelente trabajo de monitorización y protección de las tortugas marinas. Lo que queremos hacer es conocer un poquito más la fisiología reproductora de las tortugas marinas y a la vez tratar de comprender mejor qué es lo que está ocurriendo ahora en el Mediterráneo y por qué esas tortugas están llegando ahora a las costas españolas a hacer sus nidos. Así que os invitamos a seguirnos en esta aventura y ojalá consigamos buenos resultados que seguro que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!